entonces en presentación la presentación la verdad es que la verdad no sé qué le pasó este día de los de los tres platos que recorremos ahorita yo podría decir que este es el peor estaba para sacarle provecho para tener una gran creatividad y adornarlo de una gran manera pero y aparte de eso que la sopa la sopa la terminó temprano y eso le dio tiempo para poder pensar que iba a ser confiaba en la catalella nombre que catalella y mate que parece estatua y niquiera está allá y vos que sos alta y de ahí te ves siempre nada ni siquiera de ir a traer el cuaderno de apuntes que necesitábamos no quería y sólo para que choco le dijo que fuera solamente cabal y perrápido entonces y nos vamos a quedar con el básico don pey que la base de la presentación bueno la rola porque ese extra así que cinco básicos más el arroz seis en presentación está simplísimo o sea no es lo que se pero que es para que no lo pueda decir. que no es la de pey voy a probar la de pey voy a probar la de pey que no me le va a poner uno aquí va junto con el arroz 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 la limonada la limonada pero no me la dejaron a mi me la llevaron a mi Siete va a siete pues vaya, siete por la limonada r 23 canje de melo ¡Ah, maestra! vay ahora hay chamosa y eso el queso yo creo que se autoconfió es que la crema le echa al final ya cuando solo para darle bueno la verdad que si la noche tenemos que pasar no aquí está con arroz y piñeto yo quiero un 7 vaya 7 la Gladys dejen que pruebe ahí la probadora antes de que le mezclen cosas porfa para que no no se pruebe otra cosa que no es si, no me está amando pecho ya lo probaste Gladys no, si, ah pues quiero el elote yo quiero el elote voy si, está bien, está bien, pero tal vez con los frijoles ya no lo quiero, tiene mucho sebo dámelo le falta más concentración, más espesura un 8 me atrevo a decir que esta es la más rica que la de Juan o si la de Juan está más rica que esta es que si está, pero pero no es lo que esperábamos de pey de una sopa de esto es que no le puedo dar 8 de un pey si no tiene ni el aguacate, no tiene ni la crema no tiene quesito no, 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 yo no le puedo dar no se puede se lució más se lució más la otra vez que era de limpe que ahora ajá, cuando era la gallina que le puso que él le hubiera ganado en primer lugar si se hubiera calificado así que igual que la Gladys un 7 es que no hay mis frijoles hay que buscarlos ahora vamos con este desgraciado resentido has venido mal dormido y venías aquí a desquitarte con uno que culpa que culpa a uno que hayas tenido una pelea con alguien no, he pasado un mal día hoy viejo con la chava usted viejo no me quiso dar dinero y sabe y sabe cuánto gasté 2,50 va mira estuvimos después que terminamos el video dije ok voy a repartir estos editan hombres hombres todos quien falta faltaba Henry faltaba el diablo y faltaba vos va luego llegaron todos empecé a repartir el dinero para que fueran a hacer las compras luego llega sapo como a los 5 minutos y ya había ya le he dado todo el dinero que me había quedado todavía se lo di a Pei y a Lismar y que hubiera comprado unas cosas pero Pei llevaba el dinero adicional entonces porque Pei iba a comprar las cosas que iban ajá en conjunto de que iban a ocupar entonces cuando llega este sapo desgraciado como a los 5 o 10 minutos hey viejo denme el dinero pues y le dije yo ya no tengo dinero ya le repartí todo pero Pei lleva decirle a él que te pagué tus cosas ahí estaba Pei presente como no ahí estaba Pei presente cuando yo te dije de que él llevaba el dinero chivo va hizo una ah dijo dijo en ese momento yo lo voy a pagar dijo así como quien dice yo no necesito su miseria así entonces digo pero con la actitud así va yo lo voy a pagar dijo ajá cabal después le pregunté de la camisa que si esta es la camisa que él me había regalado y solo le hizo y se volteó y se fue luego llegaron la Camila y la Heidi espéreme que todavía no termina ahí Don Pei Don Pei después esto no lo escuchó usted llegó la Camila y la Heidi y la Casey creo yo que me dijeron me dijo la Heidi mire puedo puedo ir a traer la cartera a la casa porque voy a comprar algunas cosas con la tarjeta no le dije mandamos dinero porque llegó la señora que quería 5 dólares pero primero me dijiste que iba a ir a la casa a traer la tarjeta porque ibas a comprar unas cosas entonces ya después me dijo présteme 5 dólares y la Camila y la Camila y que van a comprar pues fruta o algo vaya entonces ahí me traen algo entonces saqué los 5 dólares y se los di a las bichas y entonces que cree que me dijo no si ahí si tiene dinero verdad me dijo para darme a mi amigo tiene viejo ya hay mentira le quedan entonces de ahí dije yo no este va a ser una víctima para este inútil pero que hizo se acobardó y se fue a zampar la cocina cosa que nunca había hecho porque en la cocina nunca me llegaron a visitar en la cocina nunca yo piqué yo después yo llegaba y cuando yo llegaba se iba solo con Julio me dejaba y Julio con Julito me dejaba pero estaba friando el pollo y la sopa me buscaron definitivamente la verdad que yo creo que viniste de malas quizás por eso y vos como le das mira como nada de feliz con vos rapidito le usaste a mi no me ha ganado lo que yo digo es que con esa actitud si no hubiera nido la Casey hablar con él a contentarlo si poco te faltó para levantarte y te para tu casa así como te agarraron en el cocino en aquel no porque no me ha quedado rico ya va a ver vaya entonces sapo en procedimiento la verdad no sé pero yo creo que esto ya se puede tapar para ver si ahí vemos algún errorcito por ahí mire el aguacate pero bueno alguien algo que que notaron y que se va a ver aquí en el procedimiento y que ahí la regaste es de que aquí está la sopa pero luego si vamos pero así la he hecho al final no la he hecho al principio vaya luego sapo lo que hiciste lo que hiciste vos lo que hiciste vos es freír el pollo entonces llegó la negra y dijo venga venga que yo tengo una gran duda yo tengo una gran duda porque aquí sofrí en el pollo para hacer una sopa de tortilla me dijo la negra y le dije yo es que mira yo creo que lo hacen para darle un sabor diferente al pollo para darle un poquito de sabor al pollo pero no lo he indicado porque porque la sopa de tortilla el sabor se lo da el recaudito la sopa que vos preparas el pollo prácticamente viene siendo nomás la proteína que acompaña la sopa para que no sea solo la tortilla con el jugo entonces lo que creo yo que han tratado de hacer ustedes es que al pollo lo sofríen le ponen ahí margarina le ponen verdurita para darle un sabor para cuando uno lo pruebe digo que rico está pero no es necesario ajá y aparte si lo sofreís demasiado una cosa es sofreír y otra cosa es freír y vos lo que hiciste como alguien que está por allá atrás que lo que hicieron fue refreír entonces en el procedimiento te puedo decir yo yo te puedo decir que que si va el procedimiento no te puedo poner 10 porque en realidad en eso la regaste aparte de eso cuando tenías el pollo todavía en crudo no en crudo sino que sacochado nomás y lo tenía ya despenicado o deshilado yo llegué por ahí agarré una hilachita y sorprende